nueva video reacción suscríbete al canal activa la campanita luis ni reacción al winnie corporal para que disfrutes de todo el contenido que tenemos exclusivamente para ti vamos a reaccionar a esto que me han pedido déjame ver el nombre de esta canción se llama rubinsky rvk el hijo del hombre respuesta a los dos olivos la canción de énfasis y wilmer roberts vamos a darle play ok rubinsky artista de corte cristiano que se atreve a darle una respuesta a ellos por la canción la verdad es que la verdad es contundente por sí misma y la mentira es bien vista si lo dicen hombres con cari la verdad es que la verdad es contundente por sí misma y la mentira es bien vista si lo dicen hombres con carisma la verdad él se va a referir a dios y él entiende que la verdad es dios va a defender los puntos de la canción oa llevar la la contraria a los dos olivos de énfasis wilmer es mala tecnología ha separado más que la distancia pero no culpas la religión por ignorancia la tecnología ha separado más que la distancia tiene razón gente que ahora mismo viven en un apartamento y ni se hablan todos se lo comunican por teléfono hasta el cosa mañana te toca hacer tal cosa y ya ese trato real de tú a tú no existe ya la biblia supera el desagravio la biblia no te hace religioso te hace más sabio te alerta del desvarío y del adversario te enseña lo mejor y realmente necesario ahí entonces le da pie a la biblia dice que te es de todo lo que hace es para bien incluso te enseña lo mejor y realmente necesario porque la casa la canción dos olivos de wilmer y énfasis cuestiona mucho la biblia de si esto de si lo otro entonces aquí ellos están diciendo de que básicamente es lo mejor leer la biblia mi nombre es manuel crecié en familia cristiana mi papá me votó de la casa porque no cantaban ahí ahí hace una confesión rubinsky mi papá me votó de la casa porque rap cantaba o sea al nacer en una familia cristiana ustedes saben que esto de la música urbana en la iglesia en las iglesias todavía no es ni bien aceptado y aquí él hace una confesión ok él dice ok pero eso es para mencionarlo porque el tema no es ese son los dos olivos refiriéndose a la canción como sigue bueno quien juzga juzga con justo juicio mucha gente no entenderá esta canción debido a que tiene muchos contextos bíblicos y es posible que al momento de yo reaccionarla incluso ahora mucha gente no la entienda o sea que tranquilo yo voy a explicarle más o menos mi entender de esta canción afirmaciones de valor que no valoran previamente hace que argumentos sean deprimentes ok sus argumentos lo que ellos están presentando no son válidos porque dice hacen que argumentos sean deprimentes o sea sus argumentos en vez de ayudar hacen todo lo contrario tu cuestionante no es contra la biblia dios o jesús sino contra el sistema religioso que se expone ay espérate 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 aquí le dice ok lo que tú estás cuestionando no es a dios ni a la biblia es a lo que imponen las religiones las iglesias los hombres pastores y demás que hay hasta este punto creo que rubin que le está dando la razón el centro de la biblia es la historia de la que suma y tú pones tu vista en otras ecuaciones ok le dice si la la biblia el centro es la cruz y tú te estás fijando en otras cosas o sea no viste el punto principal le está diciendo que él no cuestiona a dios de un hombre que murió crucificado y es que se humilló hasta los humos para darte su mano exacto y las más grandes naciones pudieron para lo marco un antes y un después en la historia del ser humano ok le está diciendo brother tú te olvidaste de tal de la realidad de la biblia y fue que dios murió por nosotros entregó su vida y te has enfocado en el tema de la religión que es impuesta por hombres y por dogmas bro esta no es innecesaria la ignorancia de los demás no justifica tu ignorancia voluntaria ya che ignorante le ha llamado óyelo acá óyelo acá óyelo acá vamos a escuchar la barra completa pero le dijo prácticamente ignorante esta no es innecesaria la ignorancia de los demás no justifica tu ignorancia voluntaria tu ignorancia voluntaria o sea tú eres ignorante porque tú quieres cuando tú sabes la verdad le está hablando a los dos a énfasis a Wilmer porque si todo es relativo mira la mentira no puede ser verdad y la verdad no puede ser mentira exacto si todo es relativo entonces porque la mentira debe ser verdad y la verdad mentira la mentira no puede ser verdad y la verdad no puede ser mentira ya que dicen ustedes que todo es relativo me gustó este flow ponerlo a ellos dos de espalda lógicamente no son ellos son personas simulando ser énfasis y Wilmer Roberts ok él le dice antes de escribir eso debieron pensar si se van por el tema de la relatividad entonces lo que ustedes me están diciendo es relativo yo lo creo si quiero y si no quiero entonces le doy banda ya para re para para afirmar lo que yo acabo de decir exacto si todo lo que tú dices relativo porque yo voy a tomar en serio lo que tú me estás diciendo pues puede ser relativo también suscríbete al canal activa la campanita de notificaciones y disfruta de esta video reacción recuerda suscribirte al canal de video reacciones cristianas sky link radio por esa razón no contribuye en el relativismo se contradice y se autodestruye reconozco ok viene un cambio en la canción viene un cambio en la canción me gustó este flow de robinsky él tiene como una utilizado esto lo usan los padres estaba tola pero él la tiene simulando entonces no sé qué un padre hablándole a ellos reconozco que algunos cristianos ahí él le da la razón ok ustedes tienen la razón en esto y hay muchos cristianos que se pasan señores pero acá y si ustedes son tan cristianos demuéstrenle amor a wilmer roberts y a énfasis pero le dicen de todo que van para el infierno y explíquenme y dios va a mandar gente para el infierno digo que estos cristianos tan raros yo no paso a todos esos cristianos religiosos no quiero saber de ellos no entendiendo que tenemos el privilegio y que solo unos cuantos dañan la imagen del evangelio unos cuantos esos religiosos esos tipos que viven condenando nunca hablan del amor o sea no todos son así pero hay un gran número de gente que va a la iglesia que lo que hace es mandar gente para el infierno pero y los demás porque no son exaltados sabiendo tú que son muchos los buenos cristianos le dejo caer una cosita de monopolio 3 porque en esta canción ya dios wilmer busquenla monopolio 3 wilmer roberts donde dios le habla a él y dice no contradigas lo que dice monopolio 3 ahí hay una perspectiva diferente porque si dios le está hablando a wilmer es porque realmente él cree en dios cuidado ok él dice si se puede hacer o sea tú puedes cuestionarlo claro siempre y cuando tener un límite porque estamos hablando de dios no de un loquito viejo él le dice el problema es lo que te enseñaron que vuelvo y repito la gente enseña los que van a la iglesia los guían dependiendo de la doctrina de esa religión por eso es que el problema son las religiones los muchachos han atacado eso pero rubín que le está diciendo sí pero se olvidaron de la biblia y la historia de jesús en la cruz para manipularte y hacerte vivir como un esclavo si tu deseo de sexo es enfermizo entiendo que lo que quieres decir es que dios te creó ay 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 cómo le responderá a rubinsky esto dice si tú dices que tú tienes un deseo de sexo enfermizo entonces tú quieres decir que dios te hizo enfermo ok como le va a responder esta parte ok ahí le está diciendo no bro tranquilo dios te hizo sano fue nosotros mismos que nos encargamos y llevamos el pecado a nuestras vidas debemos ser hombres y asumir responsabilidad porque si no un pedófilo también podría alejar te imaginas que uno enamore y viole a tu hijo y después diga dios me hizo así él no me puede condenar ay mi madre ay mi madre o sea le dice él si es así fue dios que no hizo entonces que tú dirás dios lo libre que un pedófilo abuse de tu hijo que quiera sacar ventaja y luego diga ah no pero fue dios que me hizo así fue dios que permitió eso o sea ahí le está dando una respuesta básicamente contraponiendo lo que lo que él le dice o sea no fue dios es el pecado que lleva el hombre a hacer eso y le dice le responde lo de la las religiones que uno de ellos hablaba de que él le dijo en asia que si él antes de hacer la canción no investigaron que si hay muchas iglesias cristianas él dice tranquilo entiendo que eso lo hace una gente que está deseoso de encontrar respuesta a sus cuestionantes o sea es válido lo que él hizo aunque no lo comparte muchos manipulan con la religión pero muchos con la música incitan a la drogadicción le dice ok ustedes tienen razón hay mucho que se pasan con lo de la religión abusan utilizan a los miembros pero ok hay mucho que con su música indagan o incitan a la drogadicción o sea te invitan a fumar y hacer desarreglo porque ustedes no lo atacan a la drogadicción tu cuestión es el diezmo de mi quincena pero no el que deja el sueldo bebiendo sin tener para la cena además la vida enseña más pero sencillo la fe se le sacaba cuando le tocan el bolsillo la fe se le sacaba cuando le tocan el bolsillo sabe que mucha gente cree en dios y dice si yo creo en dios si yo creo en dios hasta el punto de que le dice tienes que ofrendar y tienes que diezma porque la gente entiende que se lo está dando al pastor y eso es personal de cada quien pero dice rubín que la fe se le sacaba cuando le tocan los bolsillos o sea automáticamente le dicen fulano la ofrenda se le va la fe no creen en dios ahí mismo explota todo y ahora voy a decir porque el dios de la biblia es el verdadero se va a quitar la capa entonces le va a hablar de lo que él entiende porque él cree que dios es el real no hay otro dios que se haga llamar amigo no hay otro dios que haya prometido estar contigo no hay otro dios que se llame padre o que se haga llamar hijo le está poniendo claro o sea mira no hay otro dios que esté contigo siempre en los momentos difíciles de cualquier situación y se lo está diciendo rapeándole o sea fronteándole con el talento que él tiene la vida la verdad y el camino dime que otro dios redime de los males ok le pregunta dime que otro dios te puede de los pecados y la vaina mala que tú haces darte redimirte perdonarte porque verdad hay gente que habla de dioses pero ese dios hace milagros o dice aquí lo que rubín que está cantándole y otro dios se perfecciona en tus debilidades y otro dios te alerta de las consecuencias de dar bien la suelta a los deseos carnales ay mi madre lo que pasa es que rubín que está más bien tratando de hacerlo centrar en razón cuando todo el mundo sabe que wilner y énfasis exponieron su punto y que difícilmente alguien los haga cambiar de opinión porque es lo que ellos han entendido con lo que crecieron y el derecho al respeto ajeno es la paz ahora rubín que está haciendo su trabajo de ponerle puntos claro esto esto lo otro dime que otro dios te dice no te afanes se hizo hombre sufriendo las mismas tentaciones ok que otro dios te dice que te ama y requiere que le ames que otro dios te dice que en tu debilidad clames que otro dios cuando tú estás pasando por pila de problemas te dice clama a mí ven habla conmigo que yo te voy a resolver lo que sea me gusta el flow del vídeo es un un vídeo más bien conceptual en el sentido de que no hay una historia está el parado solamente hablándole a ellos dos se haciéndolos en por eso dije haciéndolos entrar en razón porque ellos están sentado en en una silla y él les está hablando o sea diciéndole ustedes que lo que cuál dio es que hace esto cuál es que lo perdona cuál es que tira tal vaina que recibía respuesta que temprano llame y hace que el que está en él aunque pierda gane y otro dios y hace que el que está en él aunque pierda gane uff me gustó ese ponchan a veces perdiéndose gana señor ustedes sabían eso a veces perdiéndose gana que otro dios del alma el alma cura enfermedades haciendo que sonrías en los días más brutales y otro dios permanece fiel a que seamos infieles a aquel que separado de él nada puede me gustó este flow miren acá lo grabaron en tomas separadas verá y aquí esto lo unen él está de un lado con la bata del otro lado y está con el flow que se dio para esta parte del vídeo y me gusta esto de poner dos veces a rubinsky cantando uno aconsejando al otro o sea poniendo uno a énfasis y otro a wilmer roberts claro mi libertad y mi condena de jueves a jueves el dios que bendice al que le obedece pero no es el dios que solo es dios para ti cuando cumple tus intereses o sea cuando el tipo te da lo que tú le pides te apoyen lo que tú quieres ahí se dio pero cuando te vas a la pesa no suscríbete al canal activa la campanita comenta desde donde viste esta vídeo reacción el dios que suple necesidades suple necesidades no caprichos que son los caprichos cosas que se le mete a la gente que realmente no necesita que es más bien para sentirse grande un capricho fulano tiene un carro no un carro duro no pero él quiere el del año y él tiene el de 2020 y quiere el de 2021 ese es un capricho que no lo necesita porque tiene un buen vehículo pero se le metió eso en la cabeza ese dios que salva los niches del dicho el dios que anda con los derechos pero no ese dios al que tú le oras para que un robo te salga bien hecho o sea que dicen por ahí que hasta el que va a robar cuando va a salir yo escuché esto creo que fue énfasis que dijo eso que hasta el que va a hacerlo malo se encomienda a dios y es real pero es un tema bien profundo porque dios no quiere lo malo para nadie o sea sonó petición que dios concede de que una gente va a robar que le salga bien el robo eso algo ilógico desde mi punto de vista mi dios trabaja con propósitos no con la suerte otra vez digo la canción está larga las últimas canciones de esta secuela de bueno énfasis la canción por si fue larguísima esta es rubinsky me imagino que para responder cada una de sus interrogantes de ellos entonces tiene 5 minutos 23 segundos los muchachos que la haga un poco más corta para que sea más llamativa y que por ejemplo la radio pueda apoyarla porque canciones así son difíciles de tocar ya que hay ahí el tiempo estimado de dos canciones tiene 5 23 ok le dice lo valoro el talento que ustedes tienen para mí son buenos artistas pero no comparto su punto de vista lo que me están diciendo lo que ustedes están tirando no estoy de acuerdo con eso hay mi madre le dijo que ellos no están debidamente preparados para hablar de este tema en pocas palabras ustedes no eran los que estaban encomendados a hablar a cuestionar tantas cosas que lo hicieron en la canción dos olivos cuál será la respuesta de wilmer y énfasis a rubinsky no creo que le respondan con mala vibra ya que al final él está haciendo el trabajo de aclarar las dudas que ellos tienen sin competencia no tengo mucho que probar solo que para mí fue difícil no alejar sin competencia para mí vamos a darle atrás espérate porque él dijo un punto muy importante para mí fue difícil no alegar para mí fue difícil no alegar no alegar el que quiere hacer las cosas bien contempla si hablo de parte de dios o si hablo por mi propia cuenta ok él está diciendo que esas palabras que la canción básicamente es un mensaje de dios hacia ellos por eso él no tuvo que decir tantas cosas personales más bien habló de lo que dios le puso en su boca si quieres hablar de tolerancia tolera también si quieres hablar de amor den ejemplo sin mirar a quien así los le procomio y ayuda social obra de misión en territorio nacional eso es para todo el mundo eso no solo eso es para los mismos cristianos si quieres hablar de amor enseña más o sea dale de lo que tú supuestamente tienes pero lo que hacen es puf latigar dale fuetazo chucho dale dale y ustedes saben no perdón no dan amor el que así es que son real al hogares crea instituciones nacionales han hecho más que 10 gestiones gubernamentales y ahí le tiró una vainita al gobierno todas estas instituciones y ayudas sociales por la sociedad han hecho muchas cosas reales aquí rubín que dice que han hecho más que organizaciones gubernamentales que son llamadas a hacerlo o sea aquí también él aprovecha y tira su fuetazo para el gobierno aunque no te guste esa información el 90% de ellas son hechas por la religión esas instituciones son hechas por religiones o sea por iglesias pastores gente que está detrás que aporta dinero pertenecen a iglesias es lo que dice rubín que aunque no te guste el 90% de esas instituciones son hechas por o de esas obras obras también son hechas por la religión hablar de mucho aspecto malo no da la razón hablar de las cosas buenas da motivación bueno lo que pasa es que ellos pusieron su idea o desde su punto de vista ellos dijeron lo que entendía no estaba bien en este caso rubín que está dándole con la contraparte de lo que sí está bien para que los demás se motiven a buscar de dios tu canción en primer plano es como escuchar a un mecánico explicar de cirugía a un cirujano es como escuchar a un mecánico explicarle de una cirugía a un cirujano es algo que no tiene lógica porque el mecánico que tiene que hablar de mecánico tornillo vaina carro motores y el cirujano de cirugías una operación que esto sea no va de la mano él dice ustedes dos no pueden hablarme de dios o de la biblia porque no concuerda escuché su canción y de amor no escuché nada ni de una palabra que los corazones sanan el amor no se fomenta de manera incorrecta dios está con nosotros y tenemos conexión directa el hijo del hombre ya ustedes saben hasta aquí le tiró con todo rubinsky rbk